La suspensión de la publicidad gubernamental en las etapas de campaña, pre-campaña, hasta la finalización del proceso. Hicimos un acuerdo donde aparte de las medidas que ya vienen estipuladas en la ley, hay algunas cosas que estamos aclarando. Cuestiones como la asistencia pública, el Instituto Federal Electoral, algunas informaciones que son necesarias que sigan en los portales y que se sigan promocionando. Y hay algunas que la ley también como son las de salud, educación, emergencia. Ese por un lado y por otro lado la cuestión de la normativa de las empresas que van a participar dentro de las encuestas en este proceso. Para nosotros tener una certeza de que las encuestas que se hagan en este proceso sean apegadas a la ley. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA Informo, Eduardo Hernández.